La información en Mapuchito Noticias nos lleva a General Conesa, de acuerdo a lo que publican los colegas de Conesa Informa Hoy, hubo una brutal pelea con arma blanca, se desencadenó esto en esta madrugada del sábado en esa localidad, y como consecuencia del enfrentamiento una persona perdió la vida y la otra se encuentra en grave estado. Repito, el medio conecino Conesa Informa Hoy reveló que el hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Cardenal Cagliero. Se presume que dos hombres se enfrentaron con cuchillos por circunstancias que aún se desconocen. En cuanto a la persona que lucha por su vida, debió ser trasladada de urgencia al hospital Artemides Sati de Viedma. Según trascendió, su pronóstico es reservado porque presenta heridas de extrema gravedad. Sobre lo ocurrido, todavía no se conocieron detalles, la policía del lugar llegó a la escena del crimen y cerró el perímetro a la espera del equipo de criminalística de la ciudad de Viedma. Repito, en general Conesa, un hombre perdió la vida y el otro está grave tras una pelea con arma blanca. Gracias por ver el video.